Desde que la vi Creo que me asoché No sé qué hacer Yo no quiero parecer fácil Que me traje lo que suele ser Si me callo le pago el taxi Yeah, yeah Un trago en su nombre Y otro cada vez que se esconde Primero dice que así Después no sé Y yo sueño con seguridad, yo sé Baby, yo estoy para ti Te he puesto para el porqué Pero hoy puede ser que termine Te atentándote Nadando aquí en mí, ¿qué me estás sintiéndome? Si no quieres que sepan que no se note Como un instrumental le estoy rompiéndote Imaginándome Que ya casi consigo que te sueltes Y nada más vas a querer probar Yo Te atentándote Nadando aquí en mí, ¿qué me estás sintiéndome? Si no quieres que sepan que no se note Como un instrumental le estoy rompiéndote Imaginándome Que ya casi consigo que te sueltes Y nada más vas a querer probar Ella no escucha Como un instrumental le estoy rompiéndote Como un instrumental le estoy rompiéndote Yo te visto y si te quiera Te desvisto y tú me niegas Vamos de pétano a los besitos Vamos de pétano a los besitos Y recordemos cómo te lo hice despacito Si quieres esta noche más que se escuchen los gritos Me gustó en tu calvin, baby, pero te lo quito Yo te disto y si te quiera Te desvisto y tú me niegas Hace tiempo loca comerte Esa diablo me he embrujado Siempre se comporta incoherente Desde tu juego me he cansado Mami, sabes que yo soy la una Ese cuerpo como droga me lo consumo Puse huella de cena y de desayuno Como no lo hizo ninguno Yo ríe allí, tú me ríe a la baja La que el corazón me roba Pues de camino ya me puse la G-C Hoy no te quedas sola Ta-ta-tándote Nadando aquí en mi cama estás sintiéndome Si no quieres que sepan que no se note Como un instrumental le estoy rompiéndote Imaginándome Que yo casi consigo que te sueltes Y nada más vas a querer probar Ta-ta-tándote Nadando aquí en mi cama estás sintiéndome Si no quieres que sepan que no se note Como un instrumental le estoy rompiéndote Imaginándome Que ya casi consigo que te sueltes Y nada más vas a querer probar Ya casi dámate Coincel Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.